La artista de Castellar, de 23 años de edad y licenciada en Derecho, presenta su cuarto disco, Noches de Andalucía, mayoritariamente de estilo flamenco pop-rock, aunque también tocando otros palos. El CD se compone de nueve temas que mayoritariamente son una fusión del flamenco con el rock. Mi nuevo disco está cargado de emociones e ilusiones. Espero que os guste y os transmita buenas sensaciones, explicó la cantante en Facebook. El disco tiene la dirección musical y artística del maestro malagueño Pedro Gordillo, que opina que es un artista de voz cálida que transmite ternura envuelta en la dureza de la música del rock y los zones musicales de Andalucía. El sencillo cruz y castigo es el encargado de promocionar el trabajo completo y ya está disponible el videoclip de este tema. En esta ocasión se trata de un disco con temas inéditos en el que intenta poner palabras y música a todo un mundo de ilusiones. Los tres trabajos publicados anteriormente eran versiones de temas ya conocidos. El presidente de la peña flamenca sanroqueña, Antonio Alcaide, ha animado a todos los aficionados y en especial a los socios de la peña a asistir a este concierto gratuito en el que Sara no los defraudará. Por otro lado, Alcaide adelantó que el próximo 15 de mayo, José Canela, hijo de Alejandro Canela, presentará su disco Un romance con el cante, esta vez con una entrada simbólica. La artista Sara Peñalosa estuvo en el programa Magazine de esta casa, en Canal San Roque. Contó cómo se ha desarrollado su vida como profesional y además habló de la presentación de este cuarto disco.